muy buenas qué tal cómo estáis todos en este vídeo de hoy os voy a enseñar el nuevo v10 tesla no no es un motor con 10 cilindros en ue no la última versión de software que ha desplegado tesla se llama la versión 10 la v10 bueno el caso es que ya estoy seguro de que habéis podido ver un montón de vídeos en internet de gente que anda convocando a su coche en parkings de centros comerciales le dan una tecla en su teléfono móvil y el coche viene a buscarles no i'm gonna try and get hit by the car alright so i'm here at a busy parking lot and i'm gonna see if my car can actually come find me i'm gonna try and get it all right i'd say that works En Europa eso lamentablemente todavía no ha llegado. Pero en Europa tenemos un modo convocatoria en los Tesla, ya sea el Model 3, Model S o Model X, que es súper útil. Mira, os enseño lo que puedo hacer. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga esto? No es tan emocionante como los vídeos que se pueden ver en Estados Unidos, pero oye, moverse sin conductor el coche se mueve. Es ridículo, no sirve para nada. ¿Por qué en Europa no se puede hacer como en Estados Unidos? Bien, porque la normativa europea aún no lo permite. Tesla dice que está trabajando con los reguladores para poder, con los legisladores, vamos, para poder desplegar ese tipo de tecnología también en Europa, pero veremos, veremos los legisladores. En fin, mientras tanto, ¿qué novedades os puedo enseñar yo de la versión 10 de software? Vamos a verlo juntos en este vídeo. Bueno, como sabréis, en las versiones de software que despliega Tesla, vienen siempre unas novedades de actualización, unas notas de versión, y aquí las tenemos en pantalla. Así que podemos ver que la versión 10 actualiza los diseños, y sobre todo el objetivo es introducir novedades en cuanto al sistema de entretenimiento de Tesla. Esto incluye el modo Theater, o modo proyección, modo teatro, y otras opciones multimedia, un nuevo juego que se llama Cuphead, etcétera, etcétera. Así que, bueno, lo primero, que tenemos un juego que se llama Cuphead, que lamentablemente en este vídeo no os voy a poder enseñar, porque no tengo mandos, hace falta un mando de consola que se conecta por USB al coche, iba a decir al ordenador. Ordenador con ruedas, es decir, al coche. Y tenemos también el modo proyección, modo cine, modo Tesla Theater, donde tenemos Netflix, tutoriales de Tesla y acceso a YouTube, que sí que os voy a poder enseñar. Tenemos un modo karaoke, que también os voy a poder enseñar, pero os lo enseño por encima, a mí no me vais a ver cantando aquí, vamos, anda. Bueno, mejoras en la visualización de la conducción. Dicen que se ha mejorado la forma de visualizar la conducción para mostrar tipos adicionales de objetos, líneas de los carriles en más entornos, etcétera. Bueno, como podéis ver en pantalla, además permite arrastrar y presionar la visualización de la conducción para ajustarlo temporalmente a un tipo de vista, a un ángulo, a hacer zoom, en fin. Y esto es una cosa que automáticamente vuelve a su posición predeterminada, de todos modos, pero puede haber algunas circunstancias en las que te interese ver desde otro ángulo la visualización del entorno. También tenemos un sistema de cambio automático de carril, que esto en sí no es una novedad, antes ya existía. Es esto que os he enseñado en otros vídeos, donde el coche te sugiere un cambio de carril en función de las circunstancias del tráfico. Y tú, mediante un toque leve en la palanca del intermitente, le confirmas si aceptas o no que el coche haga automáticamente ese cambio de carril. Entonces, cuando toda esa operación tiene lugar, se ilumina de manera diferente, se visualiza en pantalla de una manera distinta, más clara. Es decir, que sí que es verdad que se ve mejor toda esa operación. Más novedades de esta versión V10 del software. En la búsqueda del navegador han añadido, junto con los ya conocidos iconos de casa y trabajo, que ya estaban antes, un icono de comer y otro de descubrir, con los que básicamente te lleva a algún tipo de establecimiento de comida, ya sea un restaurante de cadena rápida de estas fast food o un restaurante tradicional, o bien a un sitio que puede ser un parque de atracciones, puede ser una tienda con algo interesante, puede ser, en fin, descubrir al azar. Es un poco como estas funciones de I'm lucky y I'm hungry, tengo suerte y tengo hambre, que utiliza Google. Así que ahora también en el navegador del coche. Tiene mejoras en los mapas. Aparentemente, al buscar un destino con un auto completar, también se incluye ahora la distancia al lugar sugerido. En el mapa hay unas etiquetas que puedes tocar para ver rápidamente detalles sobre el lugar que has buscado. Todo eso es un poco como la búsqueda de Google Maps, igual, ahora es cada vez más similar en el coche. Luego en la aplicación del móvil tenemos nuevas opciones, que os enseñaré, como para abrir y cerrar la puerta al garaje, cosa que en mi caso no tengo configurado porque no es compatible la señal, así que me da igual. Pero bueno, se pueden activar ahora funciones de descongelar al máximo los cristales del coche cuando están helados. Se puede ver el proceso de descarga e instalación de las actualizaciones del software. Se pueden enviar películas o vídeos para reproducir al coche. Se pueden abrir y cerrar las ventanillas. Esto es una cosa que se venía pidiendo desde hace meses, 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 pero decenas de meses, años, a Tesla. Porque Tesla no tiene la típica función en la llave de que si te has dejado la ventanilla abierta mantienes pulsado un botón de la llave y se cierra. No la tenía. Así que ahora lo puedes hacer desde la app. Os lo enseñaré, os lo enseñaré en este vídeo. Hay mejoras en la dashcam porque ahora la cuarta cámara, la de marcha atrás, esa también grava en el disco duro o en el SSD o en la memoria USB, lo que tengas pinchado. En el modo centinela también hay mejoras. Simplemente es reorganizado la forma de almacenar los datos, directorios, qué hace, cuándo no hay suficiente espacio, etc. Ahí veis los detalles, yo no lo veo tan importante. Son pequeñas mejoras. El Joe Mode, esto tiene una descripción curiosa en español. Joe es como fulano, una persona cualquiera, normal y corriente. Pues han llamado así a un modo que te permite bajar el volumen de los pitidos del autopilot, cuando lo activas, lo desactivas, cuando te da un aviso, etc. Cosa que es muy útil, muy práctico, porque la verdad es que para mi gusto antes estaba demasiado alto. Bien, hay mejoras sobre cómo se actualiza el software, es decir, te sale un icono aquí arriba avisando que hay una actualización para descargar. Bueno, una serie de mejoras. Tampoco es tan relevante, no voy a extender demasiado aquí. Hay mejoras en el reproductor multimedia Bluetooth. Admite más velocidad, lo cual está bien para reproducir mayor calidad. Ahora reconoce la carátula del álbum en el teléfono, pues lo reconoce el coche. En fin, han reorganizado el iniciador de aplicaciones. Aquí tú le das, y antes el teléfono no estaba aquí a la izquierda del todo, sino que había que andar buscándolo por aquí en medio. Pues ahora cuando tú le das ahí, el teléfono es lo primero que sale a la izquierda. En fin, mejoras así pequeñitas. Y que luego, cada vez que toqueteas las posiciones del asiento, de los espejos, del volante, etcétera, todo esto se guarda automáticamente a los perfiles del conductor. Bien, esta es la descripción. Ahora vamos a ver las cositas que os he ido enumerando aquí, una por una, de forma rápida. Salvo lo de Cuphead, que yo digo, no os puedo enseñar el juego, porque no tengo mando. Mirad, si yo le doy aquí al iniciador de aplicaciones, me voy a Diversión. Aquí tengo las tres opciones del cine, Netflix, YouTube y tutoriales de Tesla. Y en Arcade tengo los juegos. Aquí están, de aquí para abajo están todos los que estaban ya anteriormente disponibles. Y el nuevo es Cuphead. Cuphead que está aquí, pero que veis que está sombreado en gris. Y lo de jugar, pues no me deja porque no tengo conectado un mando. Si me voy al Beach Buggy Racing 2, sí me deja porque no hace falta mando. Así que bueno, que tengo el juego Cuphead. Ya lo probaré con el manga con un mando. De momento no tengo, así que pues no os lo puedo enseñar. Lo que sí que os puedo enseñar es que ahora tenemos Netflix. De esto de momento está utilizando los datos... Por cierto, ¿cuántas marcas de dedos se ven en la pantalla? Está de momento utilizando los datos de la conexión del coche, de su tarjeta SIM con conexión 4G. Y no los míos de ningún móvil ni nada. Y es gratis, de momento. No sabemos si en algún momento dado te has de cambiar a esta política o no, pero por ahora es gratis. Y aquí tenemos... Y la verdad es que va muy bien, ¿eh? Si le doy play, lo podéis ver así a pantalla completa. La verdad es que el sonido, cosa que no creo que apreciéis bien en la cámara, pero dentro del coche sentado, el sonido es espectacular. Muy bueno. Pues yo para ver una película mejor la tele y el salón de mi casa, ¿no? Pero si en un momento dado tienes que estar media hora esperando en el coche, mientras cargas o porque esperas a alguien... Una maravilla. Luego de Netflix disponible. También tenemos vídeos de YouTube. Yo, por supuesto, he iniciado mi sesión. Así que esto ahora da, pues, acceso a mi canal de YouTube. Donde... ¡Anda! ¡Un amigo! Donde salen, pues... Mira, una conversación con Elon Musk sobre Starship. Iba a decir, ¿por qué no está la pantalla completa? ¿Por qué no le había dado? ¿Y lo he parado? No, he parado. El evento fue increíble. We learned a lot of really cool details. But I'm still a little baffled by the pace of this program. It's... Te sale la publicidad. Qué pesados de YouTube. I want to know there's someone that can answer a few more of my questions about this program and about Starship. Bueno. Elon. How's it going? Thank you. Aquí lo tenéis. Y luego hay tutoriales de Tesla, que son los mismos que se encuentran en la página web. Son los típicos tutoriales de introducción al vehículo. Como... Me sale en francés, claro, estoy en Francia. O sea, cómo poner marchas, cómo utilizar la app del móvil, cómo utilizar la llave. En fin, todas estas cosas. Saldrá en francés, me imagino. Venga, por la pantalla completa. Que me hagas caso. Pantalla completa, hombre. Ahora ya sabéis cómo sabe el coche con la tarjeta. Está súper chulo tener esto en el coche, la verdad. Está muy bien. Esto es infoentretenimiento llevado a otro nivel, ¿eh, chicos? A ver, ¿qué más os enseño por aquí? Ahora os enseño karaoke. Seguimos teniendo aquí, como siempre, la radio, el acceso al teléfono, karaoke. La novedad. Spotify, tuning, acceso a las canciones o multimedia que tengas en el USB, etc. Y en karaoke tenemos una selección de canciones que puedes, pues, cantar. Esta, con su karaoke. Ponemos una de Disney. No me lo puedo creer. Cuando le ponga esto a mi hija va a flipar. Y la de Frozen. Aquí lo tenéis. Entonces, bueno, como podéis ver, suena la música. Sale aquí un gráfico que va a estar cargando la letra. Cuando empieza la letra se va subrayando en azul. Que no. Que no voy a cantar. Más cositas que os enseño. Esto sí es interesante. Pongámonos que yo tengo la ventanilla de atrás abierta. Y es lo típico que no te das cuenta al salir del coche. Pues porque la tuya está cerrada, ¿verdad? Y como mi ventanilla está cerrada. Y pongamos que no me doy cuenta. Pues yo me alejo. Ah, qué bien. Por ahí están de obras. Eso es maravilloso para grabar vídeos. Bueno, creo que yo me alejo. El coche se debería cerrar. Se ha cerrado. Y la ventanilla se ha quedado abierta. Bien, pues esto es una cosa que antes te quedabas vendido. No podías hacer nada. Y ahora, con la app del móvil, tienes aquí en controles, esta opción de darle a cerrar. Que puede parecer una soberana tontería, pero es que, vamos, coches de hace 15 años, hace 20 años, ya tenían esa opción con la llave. Te dejabas una ventanilla abierta, te alejabas, te dabas cuenta, en vez de tener que volver al interior, volver al interior del coche a abrir la puerta, a darle al mando, a darle al mando no, a darle al botón. Podías sacar la llave del bolsillo, el mando del coche y con un botón que mantenías pulsado se cerraban todas las ventanillas que estuviesen abiertas. Y de hecho, muchos también las puedes abrir. Bueno, pues aquí con la app ya por fin han dado esa opción. Ah, por cierto, además de lo que os decía de abrir. Las puedes cerrar si te has olvidado. Y de hecho, con muchísimo más alcance que con una llave del coche. Yo puedo dejármelo abierto en la calle, darme cuenta 5 metros más tarde, cuando estoy a un kilómetro del coche, y lo cierro, porque lo hago con la app. Otra cosa, también se puede ventilar. ¿Veis ahí que pone vent? Espera, me está enfocando a mí. Enfoca ahí la pantalla. El vent de ventilar. Le doy. Y se abren todas. Una rendíjica. Todas, las cuatro. Y ya está, y ahora las cierro. Novedades de la app. Y bueno, pues poco más. Y es que lo que más mola de esto, a efectos visuales de reproducir vídeos en YouTube, etc., es llevarte el coche a un parking, convocarlo, que según venga atropelle a una anciana, atropelle a un niño, se estampe contra otro coche. Eso es lo que mola. Eso es lo que da visualizaciones. Se me va un poco. En fin, no funciona. En Europa, capao, por normativa. Así que queda una parte muy importante de esta actualización de software que no figura en las notas de la versión, pero que yo ya he podido comprobar. He puesto un par de tweets al respecto. Y esto es normal, con cada actualización de software suelen entrar mejoras en el sistema del autopilot. Entonces, como sabréis, en vídeos anteriores había criticado fuertemente lo que estaban haciendo últimamente, porque alguien había picado código nuevo por ahí y era una basura. Eran unos frenazos y unas brusquedades completamente fuera de proporciones, fuera de lugar. Era una incertidumbre de la leche ahora de tomar curvas. Propiciado, es cierto, por la normativa europea y los máximos G que puedes experimentar en el coche y el máximo ángulo de giro a determinada velocidad en determinada curva. Ok, ya lo dije en su momento, entiendo las limitaciones por la legislación europea, pero no hace falta entrar a 80 en la curva hasta llegar al punto en el cual ya no puedes girar respetando las normas y entonces pegar un frenazo. Demonios, levanta el pie antes y adopta progresivamente la velocidad. Al trazado, como haría un humano. Bueno, pues eso al parecer se ha corregido. Y digo al parecer porque de momento solo habré hecho unos 50 kilómetros o 60, como mucho 60, desde que tengo la última versión de software, la versión 10. Pero en breve me espera un viaje de fin de semana bien largo, mil kilómetros que me voy a hacer. Así que ahí voy a poder probar bien el autopilot y os haré un vídeo aparte para comentaros qué tal lo han dejado en la versión 10. De momento lo poco que he podido probar promete bastante. Va más fino. No es perfecto. Yo no creo que lo sea nunca, la verdad. Pero va bastante mejor. Un paso en la dirección correcta. Así que nada, ya eso es lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy. Seguid ahí esperando más novedades porque en breve subiré el vídeo del autopilot. Nos vemos en el próximo vídeo, señores. Un saludo. Os dejo con un aullidito de un seguidor. Desde Montevideo, Uruguay, pasate a lo eléctrico. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.